Las redes sociales se explotaron cuando se enteraron que el jugador Lionel Messi abandonaba la selección argentina después de perder ayer contra Chile en la final de la Copa América. Los mensajes no se hicieron esperar y Twitter, con la etiqueta numeral No te vayas lío, apoyó al futbolista y le pidió que no abandone a la selección albiceleste. El tuit con el viralizado numeral No te vayas lío alcanzó casi 60.000 mensajes pasadas las 10 hora local de Argentina 13 GMT y los mensajes continúan. Además de mensajes así se multiplicaron los apoyos con frases como numeral Mi mensaje a Messi, numeral Quédate Messi y numeral Renuncio Messi. Argentina perdió este domingo la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos al perder por 2-4 en penaltis ante Chile, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.